¡Hola a todos! Pues hoy estamos en Otra Aventuras Croshingueras Y estamos en Tokio, en el pueblo de Dani Y está también su amigo Alex Antes de empezar este vídeo Pues hoy quiero deciros una cosa Y es que estoy muy cabreada Por un Impresentable Que ayer se dedicó a poner En alguno de mis vídeos Pues unas cosas bastante Desagradables sobre mi hija Mireia Algo que supuestamente Le iba a hacer Podéis pensar mal Pero vamos, barbaridades A este elemento Ya lo denuncié ayer Mediante Youtube Hoy lo he denunciado Mediante la policía de la web Y quiero decir que si vuelvo A ver algún comentario Sexual O de ese tipo Voy a denunciar, no me lo voy a pensar Aparte de bloquear Y yo acepto todos los comentarios Negativos Siempre que sean respetuosos Pero Lo de este impresentable Es que no quiero volver a ver nada así Porque Porque denunciaré Sin pensármelo dos veces Y más siendo Contra una niña de ocho años Así que bueno He estado también a punto Hasta pensé en Pueden coger y borrar el canal Pero por un gilipollas No lo pienso hacer Voy a seguir con mis vídeos Si me tienen vídeo O le jode Pues que se Que se fastidie Y Y nada Eso Con que nada Le voy a decir a Adán y ya les que saluden Y nada Que empiecen La verdad es que era algo Súper desagradable Sexual Y no Contra una niña de ocho años Vamos Que podría Denunciarlo por pederastia Pero tranquilamente Bueno Es más Es por lo que Uno de los motivos que di Bueno Ahí hay unos regalos Dicen que son para mí Con que los voy a coger Será todo Hay tres cosas El parasol De parte de Alex Que bien A ver Ah no Este es el mío El que traía Ahí va El parasol De pitch Muchas gracias Y voy a abrir ahora Los regalos De Dani Dani es un suscriptor Hoy venimos a su pueblo Porque le tocó La semana pasada Fue de los primeros En decirlo en el vídeo Y el primero En comentar En este vídeo Que quiera venir Que quiera que vayamos A su pueblo A grabar Que lo diga Y la semana que viene Saldrá también Su pueblo aquí Con que vamos a ver Que me ha regalado Dani Vamos a abrirlo El primero Una torre para gatos Si no me equivoco Esto era un DLC Ah mira Una gorra de policía Que chula Mira Así se mira el moreno Y lo último Un trigal Fíjate Para mi museo Que estoy preparando Unas exposiciones Y quería Ponerlos en la puerta Me faltaba uno Además Que bien Si dice que es uno De Nintendozón Si es verdad La torre de gatos Muchas gracias Bueno La entrada Vemos que está Todo lleno de diseños Vemos traer muchas flores Y vemos que las tiene Preparadas Para hibridar Le va a preguntar Si las tiene Para hacer híbridas Yo creo que sí Si las tiene Las tiene además Bien puestas Le va a decir Que me guíe Se ha cortado Paro Y vuelvo a empezar Bueno Volvemos a empezar Otra vez Estamos otra vez Aquí Ay mirad Lo que tiene aquí Que chula La escultura Bonita Al lado Tiene bambús Y un montón De flores Preparadas Para hibridar Aquí Están Los Tiene árboles Frutales Y un pino El aerogenerador Ya sé Cómo se llama Más flores Preparadas Para hibridar Bueno Y aquí Ya se termina La zona Estas zonas Marrones Que vemos Por aquí Si tenéis Muchas En vuestro Pueblo Os recomiendo Que encima Pongáis flores Y las reguéis Mucho Tarda mucho Pero se termina Regenerando Y vuelva a salir La hierba Pero eso sí Regarlas mucho Pero aquí Las tienes Sin regar Así no No puede ser Si no No hibridan Bueno Vamos a seguir Que estamos Haciendo La aventura Groslinguera Sino aquí Jardinería Le digo Que eso Eso Vamos a seguir Que si no Que si no A ver Ay Que es que este Sales Vale Dani Está por aquí Mirad que bonita La La pérgola Con la vid Y las uvas Que chula Y la comisaría De madera La que quiero yo En mi japo Y nos sale Dice que le encanta Es muy bonita Esta zona Miradla Que chulo Y estos diseños De tablones Son muy bonitos También Cuando Haya más hierba Así En primavera Que está más verde Aún quedarán Mucho más bonitos Bueno Vamos a seguir A ver Por donde nos lleva Vamos a subir Ahí vemos Un puente De esos De cuerdas Y un tablón De fotos Con Kirby Del 20 aniversario Y Y la alcantarilla De reset Tiene todas Las flores Bien colocaditas Vamos para allá Aquí vemos Que tieto cono Es Uno con una Cruz Me parece Y el otro Una mariposa Más árboles Con flores Lo tiene muy bonito Me gusta Y los diseños Le quedan muy bien Aquí más tablones Yo también tengo Bambú recortado En el japonés Bueno y en destino También El baño termal Que chulo Me queda esto Genial Que bonito Con las flores De nieve Aquí las baldosas Como si fuera De piedra Muy bonito Si estas piedras Que molestas Son Que chulo Pero cuando haga frío Va a bañarse calentito El pueblo es bonito Y todas las flores Bien colocadas Lo que más veo Son cosmos A mi es de las Ah vale Para Por hablar Aquí hay violas Así Muy bien ordenadas Y tiene un montón Preparadas Para hibridar Ah mira Un arbolito De luces Que chulo La torre Dice Que quiere poner El arbolito También queda muy bien A mi me gusta Es bonito Una vecina Vamos a saludarle A Bacarena No me suenas Eres una turista Ajá Eso lo explica todo Siempre recuerdo Una cara ¿Sabes? Me llamo Bacarena Estoy súper encantada De conocerte Anita Tener amigos De otros pueblos Es lo más Te escribiré Un montón de cartas Súper chulis ¿Vale? Pues venga Yo las espero Bueno Ahí vemos Una papelera Y A ver Una papelera Más árboles Más árboles Aquí tiene tulipanes Amarillos y rojos Y Ah mirad Que bonito queda esto Tiene aquí El reloj de flores Con un arco de luces Y le queda precioso La verdad La plaza Una plazoleta Dice Sí Pues está preciosa Qué bonita Me encanta Qué bonita Tiene un pueblo Muy bonito Dani Y todavía Nos falta A ver La mitad Hay más Arbolitos Mirad Qué banco Tiene aquí De tubos Es chulo Yo lo tengo Papi en el japonés Pero Pero no lo había puesto Pero me gusta Oye No queda Queda bien Qué bonito Bueno Vamos a seguir Vamos por el camino Y sigamos Aquí tiene una Boca de incendios De riego Bueno Yo le llamo De incendios Me meto Uy va Por aquí se va la playa Ya se termina Esta zona del pueblo Y él se ha metido Por aquí Y aquí está la plaza Con el árbol Como vemos La plaza También Con diseños Muy bonita Una vecina Por ahí paseando Un poquito De historia Sé que Hay como diciendo Que viene o no Viene esta Pueblo de Tokio Al frente De la alcaldía Dani Residentes Jessy Amelia Bacarena Jereza Zelanda Kike Gloria Tomeo Cornelio Plumerio Belinda La historia La historia De Tokio El 12 de junio De 2013 Dani toma posesión De la alcaldía El 14 de junio De 2013 Gloria Se muda Bueno Vamos a seguir Viendo el pueblo Que es lo que queremos ver Y vamos a seguir A Dani Bueno Ahora nos metemos Por aquí En un bosque De árboles Vemos ahí otro Tocón Con una cruz Y el faro Tiene muchísimas flores Preparadas Para hibridar Y en la playa Si os fijáis Por ahí También tiene un montón De flores Abajo Y eso Bueno Vamos a seguir Que nos siga enseñando Su pueblo Que me está encantando La verdad Que cada pueblo Es que Menudos pueblazos Estamos preparando Aquí la piedra Que no me gusta nada Yo la tengo Pero la terminaré Quitando Y aquí Una casa De otro personaje Jessie La piedra La tengo además De los dos Y la quitaré De los dos también Bueno Vamos a seguir Me guardo La regalera Aquí la hoguera Que también la tengo yo Por ahí se ponen Muchas polillas Por la noche También se ponen En las luces En las farolas Aquí Hay alguien de acampada Vamos a ver Quién está Por curiosidad Es un osito Tutú No hay nada mejor Que acampar En este pueblo Para huir Del estrés Y relajarse Eso necesito yo Huir del estrés Si aún no lo has hecho Te aconsejo Que pruebes La fruta local Está de rechupete Es majo Bueno Vamos a seguir Con Dani Y vamos por aquí Ahí veo Una fuente Estas son las fuentes Que salían En el pueblo De las pesadillas Tengo que volver Y aquí Vemos el ayuntamiento Estilo japonés Y como no Con la bandera Muy bonito Este ayuntamiento Me lo voy a poner También en el japonés Que chulo Y aquí Vemos el pozo Está muy bien También Si Muy bien Vamos a seguir A ver Si nos lleva El pozo Aquí vemos Un banco Y detrás La cafetería Mirad Que paseo He hecho aquí Con arbustos Y que bien Queda Uy Oiga Que falola Esta no la había visto Parece Un palo Ahí con los tornillos Alrededor Un palo De estos De electricidad ¿Qué? Que yo tengo Esa farola Ah vale La tengo que poner Pues dilo Aquí ¿Habéis visto Este caminito Para enchalvar? Me gusta un montón Como queda Vaya Vaya pueblo Que chulo Me gusta un montón Un montón Madre mía Por favor Por favor Los que tengáis Pueblos así De chulo Avisadme Para ir a verlos Que quiero ir a verlos A ver Vamos a seguirle Luego tiene un montón De diseños diferentes Si os habéis fijado Va cambiando Según las zonas En las que estamos Ahí entre los arbustos En el paseito Ese para llegar A la cafetería Tenía otro de piedra Y vamos bajando Más arbustos Mirad Mirad esto Que bonito Bueno voy a seguirle Que para eso A mirar Y aquí En la entrada De esta casa Los Los bambús Muy bien puestos Con tulipanes Alrededor El banco Este blanco Ojo Que pasada Que bonito Que bonito Pero que imaginación Más buena Tenéis todos El panel solar Y ahí me parece Que tiene una bota Creo Si Tiene una bota Que chulo Chula la bota ¿Me puedo sentar? Si ¿No? ¿Solo se puede sentar uno? No ¿Te suena ese trozo? Si, si Si pueden dos Bueno Vamos a bajar De la bota Y vamos a ver Si nos enseña A mirar Aquí Hay un cercado Con flores ¿Veis? Aquí tiene los arbustos El caminito De piedra Jo Está muy bien Muy bien Os voy a contratar A todos Para que me deis ideas Aunque mi pueblo Destino Está quedando muy chulo Y el japonés A ver si me pongo ya Que no tiene Moles por ahí Cosas por ahí Si Pero porque Hay cosas que no sé Lo que son Y Aquí la campana Y porque No voy yo con mi pueblo Ahí A mí se ha acudido A mi llamada ¿Eso? Qué gracia A ver ¿Qué más? Que yo no conozco Tu pueblo Dani Llévame tú Dile que no Conozco El pueblo Venga Parece que ahora Se ha puesto en marcha Vamos a seguirle Claro Es que os quedéis Paros a veces Y yo no sé Por dónde ir Me tenéis que llevar Vosotros Y enseñarme vosotros Recordaros Que el primero Que comente Iremos a su pueblo La semana que viene La semana que viene Hoy es viernes Sí Sí La semana que viene Aquí una cama Tipo hamaca Mirad qué bonitas Las violas azules Me encantan Yo creo que es porque Me costó un montón Conseguirlas Yo también tengo muchas Yo tengo 5 o 6 Creo Uy que me empuja Ales Porque es que yo también Las tengo para hacer Híbridas Algunas Y vamos a seguir ¿Dónde está? Aquí Vale Vamos a ver Si nos la enseña Vamos a ver La casa de Dani La tiene estilo Estilo japonesa Y de chuches Por fuera chula Vamos a verla así Sin el bambú De por medio Qué bonita Mira Pues parece que lleva Las llavesales Que es el primero En pasar Vamos adentro Ah qué bonita La colección de tubos En color rojo Oye pues queda bien Qué chula Qué bonita Qué bonita Qué chula Cole tubos Súper chula Un cole Cole de colección Yo también tengo una tarántula De mascota Tengo una tarántula Y un escorpión Se llama Tula Y escorpí Si se llama Tula O se va a llamar Tuli La tarántula se llama Tula Y el escorpión Scorpí ¿Y por qué no los vendes? ¿Por qué no? Te encantan Estos son los animales favoritos Porque me los guardo Porque son animales Que salen muy poco tiempo Salen solo un par de meses Y los quiero Tener en mi casa Aunque igual los vendo Porque ya me canso un poco De verlos ahí en la entrada Sí hombre No se pueden dar Qué chula Muy oriental Bonita La casa la tiene muy bien puesta Todas las casas que estamos viendo Están muy bien Muy bien Vamos a seguir A ver ahora Que nos enseña Al fondo Al fondo Te faltan tres habitaciones ¿A que sí? Las tiene todas Tuneadas Aquí las tiene Tuneada con esmeraldas Si no me equivoco Tiene aquí Tiene una foto De una vecina Ah sí Qué chula Súper bonita Hola Sí Mira tiene ahí Hola Me han dicho Que es de Gulliver Ese ¿Y por qué vería? Porque las ha llevado Al Con una piedra Una piedra de color verde Y se la ha cambiado Si llevas un rubí Pues te la pone así Y rojo Pero yo lo que no entiendo Es que a ver Para los muebles Sí Para poner los diseños ¿Cómo se hace? Pues es que en todos los muebles No se puede Solo en algunas colecciones Como la topo La nórdica La rojo No hay No hay No se puede poner diseños Después me lo diseñes ¿Vale? Vale Es que no lo entiendo Pues ahí solamente Si llevas un mueble De De topos O de la colección nórdica Te dirá Que si llevas algún diseño Aquí vemos la colección de globos El corazón de El teléfono corazón Que daba la Dino El otro día Los fuegos Un papa oso Qué chulo Está muy bien La casa El osito Qué bonito Y las maquetas De las casas Ahora te quedan dos Mire Ya tan se está poniendo Un pueblo chulo chulo Le faltan solamente De poner más árboles Y ya Y ya grabaremos Un pueblo Ya lo grabaremos Cuando termines Y Dani Dani se ha ido arriba Nosotros seguimos Aquí otra habitación También muy estilo oriental La carpa Qué chula Sí, la verdad Que es una pasada Mirad todo Todos los detalles No le falta detalle Está muy bien Muy bien Los falolines Falolillos Ahí a los lados Muy bonita Y mirad ahí El maniquí Un diseño Que tiene una avenida mía Hola, tía Es súper bien pensada Qué bien Este Alex Que se va a cenar La verdad Que tiene muy buena idea Para colocar las cosas Los muebles Y ahora Supongo que subirá Vamos a subir Alex ha dicho Que se iba a cenar Pero vuelve Y Qué bonita Qué chula Aquí tiene la rococó También tuneada ¿O no? A ti Muy bien Muy bien Está genial Ahí va A ver Le va a hacer Si me deja tocar esto No me Sí que me hace Que es la única cosa Que me falta La rococó Oye Te lo tengo Te lo puedo regalar El que tienes Eso es rococó Tú no tienes eso Sí Es rococó ¿Verdad? Es que el único Me falta Luego me da igual Que me digáis Que pido Pero es que Majuales Me va a despedir Me va a despedir De él Muy majo El chaval Qué bien Está muy bien Muy bien Bueno pues la casa Ya la hemos visto Vamos a salir Espero que no se corte Porque si no Tendremos que volver a empezar Volver a empezar No Pues nada Vamos a seguir Se fue a les A cenar Y nos Y los Y Dani Y tú Vamos a seguir Vais a seguir Vale Me va a sacar el mueble Para poder pedirlo yo Después Esperamos aquí A la luz de la luna De las estrellas En esta noche relajante Vale Ya está aquí Y vamos a ver A coger el mueble Lo cojo Ahora ya me aparecerá En mi catálogo Y lo podré pedir Y se lo devuelvo No Ok Yo me los pongo En blanco Muchas gracias De todas formas Bueno Le va a preguntar Si tienes posiciones Que no me sale Y si eso Vamos a ver Y si no A ver Venga Pues vamos para allá A ver las exposiciones Vamos a seguirle Que pasa el pueblo El pueblo me ha encantado La verdad Que si hubiera que hacer Que votar Al mejor pueblo De los que hemos ido En aventuras Croshingueras Estaría la cosa Dificilísima Porque hemos visto Maravillas De pueblos Y en vez de uno Podríamos que elegir Todo Bueno Vamos a seguirle Hasta el museo Tiene el pompero Bueno Vamos para allí Vosotros también Podéis ir opinando A ver Cuáles son Los que más Os han gustado Hasta ahora Y eso Si queréis Estaría bien Pues que todos No hemos visto Ninguno Ninguno malo Creo yo Ninguno Que va Bueno La primera Creo que es de Giroides ¿Veis? Pues porque Tiene un dibujo De un giroide Bueno Pues vamos a entrar ¿Qué lista que eres? No Lo que pasa Que como tú No estás mirando Ya estoy jugando Bueno Aquí vemos Los Los giroides Yo ya paso De ellos Los vendo Porque Total Bueno Pues ya está La vista Esta Esta ena De giroides Dice que ya No le entran Es normal La tiene llena Bueno Vamos a ver La siguiente A ver Esta La de Nintendo Nintendo Pues vamos Adentro Y aquí Pues ya sabéis Lo que tiene Los objetos De las galletas De la suerte Me acabo De quemar Pero no pasa nada Vamos a A ver por aquí Un poquito Aquí no le cabe Nada más No Dice que está Hasta arriba Ya lo vemos Ay 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 Esto es pasar El fuego Vamos a Esperarle Vale Ahora vamos A esta Que creo que Será de Miniaturas De fósiles Si Veis Maquetas Yo todavía No he hecho Ninguno Los vendo Directamente Mirad Que bonito Todo lleno De maquetas De fósiles Ahí vemos Una pagoda De Gulliver A ver Está muy bien El bit Que bonita Genial La verdad Que genial Las exposiciones También Las estáis Trabajando Pero muchísimo Y hacemos Cortados Con una casa Pero nos viene Bien tenerlas Para poder Meter Pues cosas Que a lo mejor No quedarían Bien en una habitación Aquí vamos A ver La sala La hoja De no Rarezas Bueno Pues vamos A ver Que tiene Objetos Especiales Mirad La carpa No me acuerdo Que día La daban Ah De la No De la tanabata No De la tanabata Daban El bambú Bueno De una festividad Japonesa Aquí tiene También Las diademas De los fuegos Artificiales Medallas Está muy bien La maleta Que daban Ahora Yo todavía No me la han dado A ver aquí Que pasa Con mi maleta Ay mirad La casita De oro Y a mi Porque no me la dan Se va a preguntar Que como Se la dieron Tengo 440 puntos De la ADD Pero no me la han dado Se supone Que la daban A partir de Ciento y pico Y algo No sé Bueno Mientras Me contesta Os digo Que os registréis En el foro Para ¿Ves? Con 150.000 Pues a mi No me la han dado Y tengo 440 y pico Mil Jolín Que suerte Le voy a decir Los que tengo Yo Pues eso Registraros En el foro Para participar En el concurso Son 3 millones De vallas Para el primer puesto Más 8 DLC Japoneses Solo tenéis Que registraros Y el concurso Es Subir una foto De los fuegos Artificiales Y otra De tema libre Lo que vosotros Queráis Y Subirla Ahí en el tema Del foro Dice que Él tiene 220.000 Y se la dieron Pues a mi No sé por qué Una amiga mía También tiene muchos Y tampoco El caso Es que es todo Muy bonito Tiene muchos DLC Japoneses Si Yo lo tengo Puesto Igual es por eso Ah pues probaré A ver Y nada Pues vamos a ir Terminando Pues si lo haré Des Hoy Despedimos Nada chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Muchas gracias A todos aquellos Que me apoyéis Siempre Que estéis ahí Que me deis Mensajes de ánimo Y nada Espero que os haya gustado Este pueblo A mi me ha encantado Como todos O casi todos No a mi todos Me han gustado Hasta ahora un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que nada Muchas gracias Si os gusta Suscribiros Bienvenidos a los nuevos Y un beso Para todos Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal!